El domingo 21 de octubre, el gerente general de Copesantos, RL Patricio Solís Solís, realizó la iluminación oficial del Parque de Guayabo de Mora. Él fue el encargado de activar el botón que encendió y dio vida a este lugar. Este proyecto nació, dada la necesidad que tenía la comunidad de Guayabo de Mora. Nos hicieron gestión y solicitud de ver cómo iluminaban algunos sectores del parque para evitar principalmente el vandalismo y delincuencia. Paralelo a eso, entonces comenzamos a poner lámparas tipo calle. Sin embargo, sabemos que eso no es tan estético. Todos los cables eran aéreos, eran postes de madera. Entonces, de ahí nació la necesidad de buscar una solución alternativa que pudiera embellecer más el Parque de Guayabo y que sintiera una atracción hacia toda la comunidad para venir y disfrutar de estas instalaciones. Días atrás, en una pasada entrega de Notivision, dimos a conocer los detalles de este proyecto, donde la municipalidad, vecinos y la cooperativa de electrificación se unieron para cumplir el sueño de iluminar el parque de este distrito. Queremos aprovechar ahora en el verano y hacer actividades que se relacionen mal a la comunidad, que la parte de la cultura, queremos formar un grupo de teatro, queremos desarrollar la parte deportiva, el educativo. Eso es lo que queremos comentar, que los muchachos practiquen un deporte. Con música de fondo, el disfrute de los niños en la cancha y demás personas se iluminó por completo. Ahora, con esto, las zonas oscuras del parque en horas de la noche desaparecieron y se le dio más color y vida. También en dicha actividad se contó con la participación del presidente del Consejo de Administración de Coope Santos, Eduardo Navarro, quien indicó que la cooperativa siempre va de la mano con el desarrollo de las comunidades. Este es un ejemplo que debería replicarse en todas las comunidades para desarrollar proyectos comunales, donde interviene la municipalidad, la comunidad y Coope Santos, donde de toda nuestra área de influencia somos asociados, somos dueños de la cooperativa. Y cómo darle un poquitito a la comunidad, bueno, vincularnos con la municipalidad, con las asociaciones de desarrollo para desarrollar proyectos como este, tan lindo que hoy se ha venido a inaugurar, que es la iluminación del Parque Guayabo. Con esta nueva iluminación se espera realizar más actividades que integren aún más a toda la comunidad de Guayabo de Mora.